El primer disco, era totalmente pop, entonces de repente mis amigos que les gusta más la fiesta y todo esto, pues no escuchaban la música, ¿no? Sí, sí. Pero ahora que salí con estos temas urbanos, lo ponen todo el tiempo. O sea, en el coche, ¿sabes? Cuando íbamos a las fiestas, de repente en Los Andros me ha tocado que lo escucho. O en los varecitos y todo este ruido, entonces es padrísimo, a mí me gusta mucho esta banda. No, no me imagino lo que sientes. Es muy diferente la sensación, ¿sabes? Guau, sí, 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 sí. Yo siento emoción, o sea, imagínate estar ahí en tus zapatos, guau, mis respetos y qué buena banda. Gracias, de verdad. Yo llevo año y medio de carrera musical y pues yo era muy diferente en un principio. Siento que estar como artista me ha hecho crecer de una manera, pues, muy rara, ¿sabes? Me encanta lo que he crecido, ¿sabes? Tanto físicamente como decías, porque hago ejercicio bastante y todo el rollo para estar en buena condición. Se nota, se nota. Gracias. Y fuera de eso, pues, ¿sabes? Musicalmente, mentalmente, es como una evolución bastante curiosa, pero pues todo para bien. Estoy muy feliz con lo que ha pasado en mi carrera musical. Y en este momento están con nosotros su mami y su hermana. Y yo, la verdad, sí me gustaría que los conocieran. Señora, muy buenos días. No se me ponga nerviosa, no pasa nada. ¿Cómo se llama tu mami? Se llama Verónica. Vero. ¿Usted cómo se siente? Pero dígale Vero. ¿Cómo se siente de él? ¿Es un momento que como pavor real de ver cómo ha crecido evolucionado en su carrera? Sí. Igual, como dices tú, este, pues, ha crecido a pasos agigantados. Sí. Este, tanto físicamente como personalmente como artísticamente. Al ladito de ti, Atle, está tu hermana. ¿Cómo te llamas? Manuta. Me llamo Jetli. Jetli. ¿Cómo te sientes con tu hermano y de acompañarlo y de vivir estas experiencias? Pues, me siento muy orgullosa y, pues, de lo que va a ser y de lo que ha hecho y lo quiero mucho. Aquí hay algo muy chistoso porque mi mamá se llama Verónica, mi papá Javier, yo me llamo Atle, mi hermana Jetlanet. Entonces, aquí hay como, ¿sabes? A mis papás les gustan los nombres bastante originales, al parecer. Muy. Y, pues, está bastante bonito. A mí me gusta el hecho de que a la gente, pues, se le quede el nombre así, piedadísimo, ¿sabes? Entonces, al momento de empezar a cantar, la gente me preguntaba, ¿por qué Atle? O sea, ¿qué significa? Sí, sí, sí. Atle es mi nombre en nacimiento. Ok, ya. Y, pues, a mi hermanita le dicen Jetli, pero se llama Jetlanet. Sí, pues, está curioso, es un fun fact. Está, está cool, me gusta muchísimo esto. Y, nada más quiero saber una cosa. ¿Qué te dicen tus amigas? Les gusta mi hermana. Así como de, oye, este, podemos ir a tu casa, oye, vamos al cine, pero invita a tu hermano. Muy bien. Muy bueno. Oye, qué padre. Está cool, ¿no? El día que a mi hermana, o sea, que a mis amigos les guste mi hermana, me voy a enojar. Sí. Así, nada más. Pasa, pasa. Es mi hermanita. No, ay, guau. La verdad me gusta, se nota esa hermandad y qué buena onda. Me gusta que estén todos unidos y se siente, ¿no? Qué chido. Realmente, mi papá también está allá afuera. Siempre estamos muy en familia. Es algo que, pues, me encanta este proyecto musical, que no tengo que extrañarlo siempre que me voy de viaje. Y, pues, es una bendición, la verdad. Vamos a continuar con más rolas de Atlas. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias. Y también a tu hermanita, que también está bien grandototota. Y vamos con la siguiente canción. ¿Te late? Claro que sí. Esto va a ser Date Cuenta. Es el último sencillo, el inicio. Una palabra muy bonita. Espero que les guste mucho a todos ustedes. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde te vas a presentar próximamente? Fíjate que aquí en Cuerna. Por eso mismo estoy por acá. Y, pues, quiero hacer de toda la gente que, a pesar de que vine hace poquito, como les decía con ustedes, pues, pronto estaré de vuelta yo con mi concierto propio. Esta vez va a ser en el lático para festejar el Día de los Niños, el 30 de abril. Y, pues, estoy feliz de invitar a toda la gente porque, aparte, vamos a dejar boletos por acá, ¿no? Vamos a dejar boletos. Entonces, para que participen en las redes sociales, hagan unas dinámicas padrísimas y todo el rollo. Yo quiero ver a toda mi gente, de verdad, cantando. Entonces, asistan, por favor. ¿Y el día de hoy vamos a dar boletos? Sí. Sí, justo ahorita. A las 5 de la tarde yo voy a estar en el Zócalo, personalmente, ángulos. Entonces, para que se apunten, de verdad. Aparte, es ahorita porque va a estar, bueno, voy a estar tomando fotos, conviviendo con ustedes, autógrafos, lo que ustedes quieran. Eso es lo cool. Que seas tan sencillo. Claro. Que te gusta estar con tu gente, como dices. Realmente me gusta mucho estar con mis fans. Es lo mejor que puede haber para mí. Sí, me la paso y mucha gente me lo recalca que me pongo muy como amoroso con ellos. Y sí, se me sale como locurso, porque realmente estoy muy agradecido con todos mis rewinders, que bueno, así se llama mi fan base. Ok, sí. Gracias a ellos estoy donde estoy, creciendo día con día y pues no soy nada sin ellos. Guau, está cool. No, 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 uno como fan cuando escucha eso de tu artista es como, creo que hice un buen trabajo. Creo que es de mis favoritos. Buen trabajo, chicos. Y justo ahorita, ¿crees que podamos dar algún boletito? Claro que sí. Como para que marquen al 3139-57 o 311-2896. Y sirve que escuchen a Atle hablando con él, hablando con él. Mientras, ¿qué te parece si nos hablas acerca de tu programa? Venga, perfecto. Pues es que hace poquito surgió una oportunidad súper extraña, ¿sabes? Extraña porque yo soy cantante. Sí. Y te digo, llevo apenas poquito tiempo, pero tuve un concierto en El Lunario. Ahí fue el inicio de toda esta gira que se llama El Reinicio. Y digamos que una televisora se acercó y me dijo, en vez de a mí, me dijo, oye, estaría padrísimo que hiciéramos como una transmisión en vivo de tu concierto. Y a mí me encantó la idea. Entonces, lo pasaron totalmente en vivo. Y a partir de eso, nos hicimos muy amigos entre ellos y nosotros. Y me ofrecieron de alguna manera que yo tuviera un programa propio. Entonces, estoy ahorita todos los martes a las 7 de la noche en un music. Mi canal, mi programa, perdón, es New Space. Y está bastante padre. Es contenido de música, invitados especiales. Hablamos de mi gira de repente. Entonces, está muy divertido, muy variado. Y la conexión es algo que, pues, nunca había intentado, pero me está gustando. Me gusta muchísimo, de verdad. Muchas felicidades. ¿Tenemos ya una llamada? Perfecto, vamos a contestarla. Hola, buen día. Bueno. Te voy a pasar a... Habla con él. Aquí está. ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo te llamas? Carolina. ¿Eras la que estaba tuiteando hace rato? Ok, ok. Ya te ubico. Estabas viendo el programa hace rato de televisión. Oye, linda. Te voy a ver al rato, en persona. Perfecto. Me encanta la idea, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? O sea, voy a estar regalando boletos para Cuernavaca. De hecho, ahorita, pues, ¿ya es ganadora? ¿Ya? ¿Ya es ganadora? ¿Ya es ganadora un boleto? Felicidades, Carlos, de verdad. Oye, gracias a ti por todo el apoyo que me hagas, de verdad. Yo a ti, linda, ya quiero verte ahorita mismo y aparte el 30 de abril para que cantemos juntos todas las canciones que quieras. Perfecto, linda. Muchas gracias, de verdad. Te amo. Ay. Bye. Guau, 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 guau. Se me enchina la piel. O sea, ¿qué sientes al escuchar? O sea, esto, neta, es en vivo, en vivo. Me pone feliz como me ves. Me gusta mucho, de verdad. Yo creo que lo más bonito de este, esta cara musical, son los fans. Es lo que más me gusta, de verdad. Acaba de llegar, papá. Vamos a conocerlo. Hola, buenos días. ¿Cómo se siente? Feliz de estar aquí en Cuernavaca, feliz con Exa y feliz con este nene. Ok. El nene. ¿Cómo es que se dieron cuenta que había talento aquí con Atwood? Pues creo que fue culpa de la Navidad, ¿no? Porque le llegó una guitarra a los 11 años y al otro día... De la Navidad y de la novia, ¿no? Bueno, la novia lo descompuso porque no era un ropero. Y se volvió un ropero. Muy bien. Bueno, pues ni modo. A veces tienes que vivir esas cosas de la vida para darte cuenta, ¿no? Así es. De lo que pasa en tu futuro o lo que va a pasar más adelantito. Pero pues me encanta todo lo que ha pasado, ¿eh? Porque estoy aquí por esas razones y me encanta esta vida. Vamos a ser cantantes. Y pues para mí fue un placer tenerlos. Gracias. Me siento hasta como en familia. Así es. Bueno, Atl, muchísimas gracias, nada más. Muchas gracias a ti. Hay que recalcar redes sociales. En todos lados me encuentran como arroba atlgarza. Recuerden que se escribe ATL para que nadie se pierda por ahí. Arroba atlgarza para Twitter, para Instagram, para Snapchat. Y finalmente en Facebook, que se ve como diagonal, atlgarzaoficial. Bien, despedimos con esta rolita sola y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, gracias amigos de Xa, de Todos en Cuerna. Les mando muchos besos y espero que disfruten mucho esta canción que se llama Sola. Bravo. Esto tiene muy buena vibra, esta cabina. Esta cabina, muy bien. Muy chulada. Muy chulada. Hola. Lo amo con todo mi corazón. Aquí me hacía el corazón y me gusta muchísimo. Hola, lo amo, lo amo. Me encanta, lo amo, me fascina. Es como la cuarta vez que lo veo y cada vez que lo veo me emociono. Así fue estando hermoso. Y cada vez que me emocioné mucho. Y tenía muchas ganas de conocerla y hice todo lo posible para venir. Y ya por fin lo conozco. En la tarde allá no hay. Sentí muy bonito abrazarlo y poder darle besos. Fue lo mejor. Todo gracias a Xa. Fintonicen la 95.7 FM. La número uno. Estuvo muy bien cenada. Ayer no pude dormir y hoy falta en la escuela solo para venir a verlo. Y ahora estoy en el estilo de chat. Y volver a verlo, muy bonito. Yo me estrope en el estómago. Estuve muy emocionada, estaba temblando, pero me gustó mucho verlo. Gracias Exa por traer a Atlus Sola número uno Hashtag Ponte Exa Amigos Exa Cuernavaca Mi nombre es Atil Garza Y los invito a que sigan pidiendo mi canción Sola Aquí por Excel Ponte Exa Amigos Exa